2017, Taipei Sida Yun, Taipei,欢迎大家,谢谢! Ocho atletas de distintas universidades del país fueron juramentados la semana anterior para representar a Costa Rica en la edición número 29 de la Universidad Taipei 2017, que se celebrará del 19 al 30 de agosto en la isla asiática de Taiwán. La actividad estuvo a cargo de autoridades deportivas universitarias y se realizó en la sede del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, en Pavas. Esta selección universitaria de Costa Rica está integrada por atletas y delegados de las cinco universidades. Los deportistas Daniela Rojas y José Francisco Murcia, de la UCR, y Gerald Drummond, de la Universidad Santa Paula, competirán en atletismo. Adrián Chacón, de la UCR, lo hará en taekwondo. Alejandro López, del Tecnológico de Costa Rica, y Christopher Lanusa, de la Universidad Santa Paula, competirán en natación, mientras que Bradley Johnston y Andrea Campos, de la UCR, lo harán en esgrima. A este grupo de estudiantes universitarios les acompañarán delegados y entrenadores de sus universidades. Para algunos atletas, estos Juegos Universitarios Mundiales representan una nueva experiencia deportiva. Tal es el caso de José Francisco Murcia. Es mi primera participación a nivel mundial, entonces las expectativas son muchas. Yo me he preparado muy fuerte, entonces espero bajar de manera muy amplia mis marcas personales, avanzar porque la prueba de los 800 metros es una prueba en la que hay mucha gente, entonces mi objetivo es ir escalando rondas y clasificar a la final. Por supuesto, nosotros queremos dar la mejor representación posible, queremos poder superar las representaciones que hemos tenido en el pasado, y ya solo queda llegar a Taipei y hacer nuestro mejor trabajo. La participación de esta selección cuenta con el apoyo de instancias universitarias y nacionales, el ICODER, la Federación Internacional de Deportes Internacionales, FISU, la Federación Universitaria de Deportes de Costa Rica y la Comisión de Deportes del CONARE, así como las mismas universidades. Con estos Juegos se culmina lo que es el ciclo olímpico universitario de nuestras delegaciones, entonces realmente esto es como todo un proyecto que traemos desde cuatro años atrás con la delegación que ahora nos va a representar. Para nosotros es muy importante, en cuanto a políticas, apoyar lo que es la igualdad de género, apoyamos también lo que es la participación multidisciplinaria, por ejemplo llevamos esgrima en esta ocasión, que pese a que no todas las universidades estatales desarrollamos esta disciplina, en este momento el país cuenta con dos estudiantes de muy alto nivel. La selección tica se trasladará a Taipei en grupos a partir del 14 de agosto y se estima que retorne al país el 1 de septiembre.